Yo me dijería que voy a cantir mi amor y vamos a la tarde a la paja y me dijería levantar y le danzaba mi amor ay no, ay no, ay no ay no, porque no es mío, porque no, ay ando ay no, ay no, ay no ay y me dijería aca 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 Ángel mío, ya vas a partir Dejándome a mi herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidado, me ha quedado de todo Y cuando vuelvas ya no me hallarás aquí Te vas y me dejas un inmenso dolor Te vas y me dejas un inmenso dolor Tienes que te vas a partir A mi truco, ahí resaras por mí